Y nos en Twitter, arroba y comedios 1220. Buenas tardes, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros, el tradicional programa que conduce el doctor Jorge Enríquez. Una tarde gris, previa a un fin de semana extra largo, en el que la circunstancia principal será el feriado de mañana, motivado por la fecha patria, el 25 de mayo. Fecha patria que coincide casualmente con el día en que en 2003 asumió la presidencia Néstor Kirchner. Esa coincidencia ha sido utilizada por el kirchnerismo para tradicionalmente asociar ambos acontecimientos. Es como si el 25 de mayo de 2003 se tratara de una nueva fecha patria. Eso es muy común en el peronismo, la sinonimia entre lo partidario y lo nacional. Y han abusado, por supuesto, de esta idea, como lo hacía Perón en sus primeras presidencias. Aunque en este caso, claro, aprovechando esa coincidencia... Oswaldo, disculpame la interrupción, pero lo tenemos en línea a Luis Berandoni, que tuvo la deferencia de atendernos. Está apurado porque tiene un compromiso. Para que lo saludes. Disculpame la interrupción. Muchas gracias. No sabía que ya estaba en línea. Buenas tardes, Beto. ¿Qué tal? Oswaldo Pérez San Martino lo saluda. Hola. Beto, soy Oswaldo Pérez San Martino, en el programa de Jorge Enríquez, que en este momento está con un inconveniente. Sí, yo sé, yo sé. Lo que pasa es que tengo una cita a las seis y media y cerca del teatro no sé si llevo, quisiera llegar. Perfecto. Será muy breve, simplemente. Queríamos conocer sus impresiones sobre la situación general del país en estos momentos, en particular con lo que estamos viendo dentro del ámbito del Frente de Todos, del peronismo, con esta celebración que van a hacer mañana de los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, que coincide, como decía yo en la introducción, con la fecha patria del 25 de mayo de 1810. Mirá, no te entiendo bien. Yo creo que lo de mañana es un acto partidario, no tiene nada que ver con el 25 de mayo. El 25 de mayo es una casualidad. Pero utilizar el 25 de mayo para hacerle un homenaje a un presidente, un expresidente, no me parece. Me parece que el 25 de mayo merece otra consideración. Pero bueno, es lo que pueden hacer, es lo que les parece que deben hacer. Si cambiar el 25 de mayo a 1810, por el 25 de mayo de la asunción de Kirchner al poder. Pero no me parece más que eso. Claro, por supuesto. Yo lo decía en ese sentido irónico, ¿no? Porque efectivamente es una fecha de todos los argentinos, pero ellos en la tradición del peronismo no han innovado nada en esto, la han partidizado, le han dado un carácter sectario, ¿no? Claro, claro, claro. Propio también de esa idea fundacional que tienen, como que antes de la llegada de Néstor Kirchner no había democracia, no había derechos humanos, por ejemplo. Sí, sí, pero a mí me gustaría que este tema lo pudiéramos tratar con un poco más de tiempo y de tranquilidad, porque me interesa mucho, pero... Y además tengo alguna dificultad para escucharte. ¿Vos de dónde estás hablando? ¿De un teléfono de línea? Sí, de un teléfono de línea, porque yo tampoco estoy en el estudio en este momento, sí. Ah, claro, claro. ¿Pero no podríamos arreglar en otro momento una conversación con un poco más de tiempo? No, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me parece que estoy dispuesto, cómo no. Le despido entonces a nuestros productores que lo arreglen. Igual, muchísimas gracias por esta participación. No, por nada, al contrario, al contrario. Estoy dispuesto a tomarnos un poco más de tiempo y escucharnos mejor para poder conversar de este tema o cualquier otro. Bueno, muchísimas gracias, Beto. Hasta luego. Ah, por nada, por nada. Gracias. Chao. Bueno, lo que intentaba reflexionar junto a Beto Grandón, y que tenía cierta dificultad en que pudiéramos desarrollar el diálogo por una cuestión técnica, es este aprovechamiento que decía en la introducción. Es bastante propio del peronismo, esta vocación fundacional. En general, es propia de todos los populismos, y sobre eso me interesará en unos minutos dialogar con la historiadora y politóloga Sabrina Azmeyet, que es al mismo tiempo actualmente diputada nacional por Juntos por el Cambio, y más adelante con el periodista y editor económico de Clarín, Gustavo Bazán, porque el kirchnerismo celebrará mañana los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, y están saliendo distintos artículos, distintas columnas de opinión, acerca de estas dos décadas, ¿no?, que han impreso su sello en la vida argentina, bueno, cada cual la mira a su manera, no se trata por el otro lado de una única etapa que se hubiera desarrollado de la misma forma en todo momento, evidentemente el kirchnerismo ha tenido distintos momentos, hay que recordar que cuando Néstor Kirchner fue elegido, en mayo, si no recuerdo mal, las elecciones fueron el 14 de mayo de 2003, en esa oportunidad hubo una oferta electoral muy fragmentada, el peronismo presentó tres candidatos, y quien obtuvo el triunfo en la primera vuelta fue Carlos Menem, con alrededor de un 25% de los votos, después le siguió Néstor Kirchner con, yo no tengo ahora las cifras de mano, pero aproximadamente un 21 o 22%, y tercero, Ricardo López Murphy, que habrá tenido un 16 o 17, parecía antes de la elección que iba a tener una suma mayor, y fue en aquel momento víctima de una campaña muy fuerte en su contra. ¿Obaldo? Sí. Bueno, ya está en línea Sabrina Agemechet, la diputada, así que te está escuchando. Ah, perfecto. Hola Sabrina, ¿cómo te va? Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Mirá, me interesaba conversar con vos hoy, por tu condición de historiadora y politóloga, porque, bueno, mañana es la celebración del 25 de mayo, y también es el momento en que el kirchnerismo va a ser un acto de celebración de los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Y, bueno, yo decía en la introducción, pero vos sabés mucho más que yo de eso, que es bastante propio de la tradición peronista esto de fundir ambos acontecimientos, en este caso facilitado por esa coincidencia, esa casualidad de la historia, que la asunción de Néstor Kirchner ha sido el 25 de mayo. Yo quería preguntarte dos cosas, por lo menos, después podemos preguntar otras. La primera es, ya que tenemos una historiadora acá, ¿qué significó y qué significa el 25 de mayo para todos los argentinos? ¿Qué es lo que pasó ese día? ¿Por qué? Más allá de lo que todos recordamos de las lecciones escolares. Y después querría preguntarte acerca de esta utilización, de esta resignificación de esa fecha por parte del kirchnerismo. Bueno, un montón de preguntas interesantes y una descripción muy acertada de lo que pasó hace 20 años, ¿no? Porque lo que hizo Néstor Kirchner en sí fue elegir el 25 de mayo. Así como Alfonsín eligió el 10 de diciembre en 1983, porque coincidía con el Día Internacional de los Derechos Humanos y él estaba mandando un mensaje muy fuerte al elegir ese día, Néstor Kirchner hace 20 años elige el 25 de mayo, era la fecha patria más cercana que tenía y entraba dentro de las fechas lógicas después de la elección. Entendiendo que lo que comenzaba con él era una revolución de la Argentina, era una refundación. Esto no es una novedad de Néstor Kirchner ni del kirchnerismo en sí. Son muchos los presidentes que se vieron a sí mismos refundando una historia, dejando atrás el pasado para plantear que empezaba el año cero y se empezaba a escribir algo completamente diferente a partir del momento en el que se asumían ellos. Néstor Kirchner hizo eso, le dio ese significado a aquel 25 de mayo, después hizo una relectura de la historia reciente, después de los años de neoliberalismo y de los años de crisis de la alianza llegaba él, un presidente, como señalabas vos, con poca legitimidad electoral, porque de hecho es una elección en donde él era el candidato imprevisto, no sabíamos la mayoría de los argentinos quién era Néstor Kirchner, y en ese sentido lo que hace, y empiezo a unirlo con la primera parte de tu pregunta, de qué pasó el 25 de mayo, es reescribir la historia, porque qué pasó el 25 de mayo, realmente, en 1810, bueno, nosotros lo que vemos ahí cuando vemos los documentos del 25 de mayo de 1810, es que en Buenos Aires, quienes se reunieron en el Tabildo, decidieron que a partir de ese día iban a autogobernarse. En vez de seguir dependiendo del gobierno que estaba en España, ya en 1810 el rey había caído, estaba preso, estaba Napoleón, había caído la Junta de Cádiz, y cuando se conforma la Junta de Sevilla, en Buenos Aires dicen, ¿por qué vamos a depender de la Junta? ¿Por qué no nos autoboblamos? Esa es una discusión que se ha durante toda la semana de mayo, pero lo que es interesante es que se jura lealtad al rey. El 25 de mayo no es el corte con España Metrópolis y con el rey, sino que en nombre del rey se asume el autogobierno. ¿Qué es lo que hace Néstor desde el 25 de mayo? Plantear que se estaba refundando la Argentina, que empezaba una nueva época en la que se iba a construir con valores que en ese momento denuncia como más clásicos del peronismo que los que después va a tomar el kirchnerismo. Habla ahí de justicia social, de la recuperación de la independencia económica, un discurso que Perona podría haber sostenido en la década de los 40, soberanía nacional. Así es. Y ya en ese año y sobre todo al año siguiente intenta otra refundación que es la apropiación de los derechos humanos. En aquel acto en la ESMA en el que ordena bajar un cuadro de Videla, que el kirchnerismo toma como una especie de hazaña ética y en el que dice que viene a pedir perdón en nombre del Estado argentino por el silencio, por tantos años en que no se había hablado, lo que era una mentira flagrante, porque ignora lo que fue el inicio de la democracia, los juicios a las juntas, que bueno, ahora el año pasado un poco se actualizó el interés por el tema, por la película de 1985, pero se dieron en circunstancias muy difíciles. Realmente aquello sí, podemos señalarlo con orgullo, como un momento fundacional de nuestra democracia. Y sin embargo, él pretendió que de todo eso nada había sucedido y que los derechos humanos los fundaba él en ese momento. Es el lamentable discurso que dio Néstor Kirchner en donde pidió disculpas porque nada había hecho el Estado argentino, olvidándose no solo del juicio de las juntas, también de la CONADEP, borrando una parte no solo importantísima, fundamental, de nuestra historia y de nuestra democracia, sino uno de los pocos hechos de los que podemos estar realmente orgullosos como argentinos en nuestra historia reciente. Fue una canallada de Néstor Kirchner y fue el comienzo de una utilización de la historia que luego incluso con Cristina Kirchner se profundizó en el cual el kirchnerismo reinventó una historia absolutamente alejada de los hechos, absolutamente falsa, en la que redefinió cómo había sido el pasado siempre con la intención de intervenir en el presente, ¿no? Cuando hablaba sobre la Revolución de Mayo no pensaba en 1810, pensaba en el 2010. Cuando hablaba de los años 70 no pensaba en los años 70, sino pensaba en lo que estaba pasando en ese momento, por ejemplo, con la construcción de la cámpora. Y en esa línea está también me parece la instalación de la fecha del 24 de marzo como feriado, ¿no? Yo, digamos, me opuse, bueno, yo soy un cuatro de copas, qué importa lo que yo diga o opine, pero desde el inicio vi el sentido sesgado que esto tenía y lamentablemente me parece que otros actores de la vida política, no peronistas, no kirchneristas, con cierto sentido culposo que se desinstaló a través de esa apropiación falsa de los derechos humanos, no llegaron a percibir. No sé cómo lo ves vos. Creo que somos muchos los que creemos que en todo caso el 10 de diciembre el retorno a la democracia debería ser un día de celebración y un día feriado. El 24 de marzo a mí me parece que está muy bien que sea un día que siempre sea recordado en las escuelas y trabajado en las escuelas porque yo también quiero acá hablar desde el 2023 porque cuando el kirchnerismo tiene todo su uso político de los derechos humanos, su relación con los organismos de derechos humanos, sus abusos, sus robos, ¿no? Digo, tenemos los casos de corrupción directamente involucrados con asociaciones de derechos humanos. Lo que nos empieza a suceder a todos es que, o a muchos, es que entendiendo lo que pasó durante la dictadura como los peores crímenes del Estado argentino desde su creación, empezamos al mismo tiempo tener mucho rechazo de la utilización política que se le hacía a esto, ¿no? Entonces, cada vez sentíamos más hartazgo porque entendíamos que todo era un show. En vez de poder celebrar como pueblo argentino la recuperación de otro nieto, no, era todo montado como un acto partidario. El 24 de marzo era una fiesta kirchnerista, no era un momento de unión de todos los argentinos. Pero cuando digo que lo quiero pensar desde el 2023 y que rescato el valor de que se hable en las escuelas de lo que pasó el 24 de marzo del 76, es porque creo que en este momento en el espacio público tenemos a algunos dirigentes y básicamente la fuerza de la libertad avanza en donde se pone en cuestión la democracia, en donde la democracia no parece ser un valor. Me alegra que lo digas porque a mí me genera una enorme preocupación, si no, no lo veo como algo hasta simpático como algunos lo consideran aunque no vayan a votarlo. Es decir, puedo entender que sirva en algún sentido para empujar la agenda hacia cuestiones que realmente se necesitan con mayor libertad de mercado, mayor estabilidad económica, mayor impulso a la iniciativa privada, pero me parece que tienen serias dificultades en entender o no quieren entender cómo es el juego de las instituciones, ¿no? Pareciera que por el discurso de Milley particularmente cuando él llega va a gobernar por decreto, o sea, el Congreso es visto en totum como una casta, como un obstáculo, bueno, para mí tiene todos los rasgos del discurso populista, solo que en este caso de derecha en lugar de izquierda. Comparto todo lo que decís y entiendo que no solo no tienen respeto por las instituciones, sino que realmente la idea de democracia no forma parte de su nudo conceptual y eso es grave, eso es muy grave, porque yo entiendo que muchos jóvenes digan, bueno, pero yo nací en los años 90, en los años 2000, ¿de qué forma la democracia le dio respuestas a mis necesidades? Si yo no tengo laburo, si estudié, me esporté y sin embargo no estoy logrando nada de lo que quiero, si estoy pensando en irme del país y solo lo que me mantiene en la Argentina es estar cerca de mis amigos o de mi familia, yo entiendo que no se cumplió la idea de con la democracia se educa, con la democracia se come, con la democracia se cura, yo entiendo que la democracia tiene deudas pendientes que hay que trabajar y mucho para cambiar esto, pero los argentinos habíamos aprendido que todo era dentro de la democracia, que todo era dentro de la democracia y ahora pareciera que no es algo a valorar y eso a mí me preocupa mucho y yo creo que una parte importantísima de responsabilidad la tiene Milley y su séquito de fanáticos, pero otra parte la tiene, otra parte de responsabilidad muy importante la tiene el kirchnerismo y no hay que dejar de decirlo por el uso y abuso que hizo de la causa de los derechos humanos por la forma en la que piñó partidariamente a los derechos humanos y cómo terminó bastardeando lo que era de verdad un consenso nacional y algo que todos los argentinos a partir del alfonsinismo empezamos a tomar como natural como indiscutible como básico como fundamental sin duda para cerrar ya en tu condición de dirigente política bueno algo has hablado recién pero cómo ves la situación es una pregunta muy amplia por cierto pero cómo ves actualmente al gobierno si es que esto que tenemos puede llamarse gobierno ¿no? Yo creo que hay que llamarlo gobierno porque si no lo llamamos gobierno lo estamos desresponsabilizando tenés razón tenés razón es un pésimo gobierno es el peor gobierno de la historia democrática argentina pero es un gobierno que está decidiendo que está tomando la decisión día a día de no gobernar que está decidiendo día a día no hacer absolutamente nada con el principal problema que tenemos todos los argentinos que es la inflación entonces a mí lo que me parece es que al mismo tiempo yo no soy de quienes dicen el kirchnerismo está muerto el gobierno no tiene ninguna chance porque yo creo que este es un gobierno pésimo pésimo no me alcanzan las veces que puedo repetir que es pésimo pero yo siempre creo que el kirchnerismo a último momento hace alguna jugada rara que mueve el tablero y que pone todo patas para arriba entonces yo haciendo muchísimo énfasis en el pésimo gobierno y como en otra situación deberíamos asumir que no tienen ninguna chance de seguir gobernando la Argentina bueno yo quiero ser un poco cauta en eso porque realmente las movidas que hace el kirchnerismo los últimos días antes de cerrar alianzas antes de cerrar listas antes de definir la candidatura siempre son una sorpresa que recordemos lo que nos pasó en el 2019 cuando pusieron a Alberto Fernández y dijimos bueno este hombre no tiene ninguna chance bueno este hombre está gobernando la Argentina hace 3 años y del lado de Juntos por el Cambio te pregunto lo siguiente habrás visto mucha gente nota como que era una gran desunión pareciera a algunos que les molesta la competencia electoral interna quizás nos falta un poco de ejercicio democrático en Estados Unidos cuando hay unas primarias hay decenas de candidatos van quedando en el camino y se dicen cosas muy fuertes a mí eso en general no me preocupa si me parece que habría que cuidar un poco quizás las palabras o ciertas descalificaciones personales porque después Juntos por el Cambio gane quien gane va a tener que hacer un gobierno de unión de todos sus sectores porque eso es necesario yo creo que es imprescindible para la Argentina a mí me parece muy sana la competencia que hay en Juntos por el Cambio porque Juntos por el Cambio existe no solo porque es una herramienta de la ciudadanía creo que Juntos por el Cambio supera a los dirigentes es realmente ese 41 o 42% de argentinos que quiere vivir en un país distinto pero además de eso hay algo que como estamos en internas y como estamos en competencias se pierde de vista pero es los valores que tenemos en común todos los que formamos parte de Juntos por el Cambio creo que hoy la disputa clara entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta es cómo se alcanza cómo se llega a esa Argentina diferente y ahí mientras Horacio Rodríguez Larreta cree que es con un amplio consenso con un diálogo que reúna a un 70% que hay que sentarse y conversar con las corporaciones con los sindicatos y con todos aquellos que tienen poder Patricia Bullrich está mostrando hoy otra mirada otra 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 mecánica en donde se asume el poder como tal y en todo caso lo que se hace es guiar las transformaciones necesarias para dejar atrás tantas décadas de decadencia entonces me parece que lo que nosotros tenemos en Juntos por el Cambio es un horizonte compartido y por eso a mí no me asustan las diferencias porque todos finalmente queremos la misma Argentina pero la pregunta es cómo la construimos a mí me parece que la forma que está planteando Patricia Bullrich hoy que hay que construir ese camino de transformación en la Argentina es el que necesitamos Muy bien muchísimas gracias Sabrina y bueno vamos a seguir contando con tu palabra cada vez que puedas porque nos resulta muy interesante tu condición actual de dirigente política y tu condición de intelectual de la historia y de la ciencia política Un placer Osvaldo te mando un abrazo muy fuerte Gracias igualmente Y otro para Jorge aunque no está ahí Exacto se lo mandamos Bueno continuamos en Entre Ustedes y Nosotros y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 Seguinos en Facebook Ecomedios Live Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicitando asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, después del corte continuamos entre ustedes y nosotros con Osvaldo Pérez San Martino en la conducción. Osvaldo. Gracias Horacio. En un ratito vamos a conversar con Gustavo Bazán sobre economía. Cuando antes de conversar con Sabrina Meyet, yo estaba recordando el inicio del kirchnerismo como gobierno nacional. Las elecciones del 14 de mayo de 2003 habían arrojado un resultado muy fragmentado. El peronismo tenía una oferta de tres candidatos. Ganó Menem con el 25%. Kirchner salió segundo, dos o tres puntos atrás. Era el candidato promovido por Eduardo Dualde. Y como ustedes recordarán, en un hecho bastante insólito, el primero, Carlo Menem, decidió no presentarse a la segunda vuelta. Y esto era porque las encuestas daban que iba a perder de manera contundente. No porque la mayoría de la sociedad tuviera una excelente opinión de Néstor Kirchner, sino porque tenía una pésima opinión en aquel momento de Carlos Menem. La imagen negativa que tenía el riojano era muy alta. Y Néstor Kirchner capitalizó el hecho de que era un desconocido. Prácticamente la mayoría de la sociedad no sabía quién era. Él había sido gobernador de Santa Cruz y antes intendente de Río Gallegos. Y esa ignorancia de la mayoría de la sociedad hizo que él pudiera construir una imagen inicialmente de una persona que venía no sólo a arreglar la economía, sino a regenerar institucionalmente el país. Esto, digamos, hoy en día debería despertar la carcajada de cualquiera que sepa lo que ha pasado en nuestro país. Pero en aquel momento muchos lo admitieron y que las personas comunes que no están tan interesadas en la política pudieran no saberlo no me preocupa. Sí me preocupa que dirigentes políticos o periodistas que debían estar informados que se tragaran, digamos, ese caramelo. Porque Néstor Kirchner era un caudillejo, un varón, diríamos hoy, feudal. ¿Cómo puede ser Infran en Formosa? Basta ver lo que había hecho en Santa Cruz como gobernador. ¿En qué siguió el modelo populista al pie de la letra? Reformó la Constitución para obtener la reelección indefinida, modificó las leyes electorales para obtener en la legislatura provincial una mayoría muy superior a la de los votos con que contaba, persiguió a la prensa, persiguió a cualquiera que lo criticaba o que tenía opiniones independientes, tuvo una actitud patrimonialista, es decir, usó como propios recursos públicos, ahí empezó la corrupción que luego ya fue un sistema de otra envergadura a nivel nacional. Basta recordar el manejo absolutamente discrecional que hizo de las regalías que obtuvo la provincia de Santa Cruz cuando se privatiza YPF. Eran los famosos fondos de Santa Cruz. Bueno, esos fondos los manejó él como si se tratara de bienes personales, sin dar cuenta a la provincia, a la legislatura. O sea, quien investigaba eso era el procurador, se llamaba el doctor Sosa, y como humeaba en donde no debía y tenía estabilidad por la Constitución provincial, le vaciaron de contenido por una ley su función, es decir, lo removieron de hecho, y eso dio lugar a acciones judiciales y a varios fallos de la Corte que obligaban a la provincia a restablecerlo en su función a Sosa, lo patrocinaba el constitucionalista y habitual participante de este programa, Daniel Sapsay, y sin embargo es para enseñar en las facultades un ejemplo de fallos que es para ponerlo en un cuadro, para que enseñarlo tal vez, o que luzca en las paredes de un estudio, pero que no tuvo ninguna aplicación práctica. Perfecto, Osvaldo, bueno, muy interesante tu editorial, está Bazán ya escuchándote y podés dialogar con él. Ah, bueno, muchas gracias. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. Gracias, igualmente. Mirá. Ahí me rebota un poco el sonido, no sé si el operador puede hacer algo, si no me voy a confundir mucho. Bueno, se lo voy a transmitir a nuestro equipo de 500 operadores. Perfecto. ¿Cómo crece el empleo ahí? Bueno, es muy lucrativo este programa. Está muy bien. Mientras ellos trabajan desde los más diversos lugares a lo ancho y a lo largo de la Argentina para solucionar este aspecto técnico. Ya está mejor, ya está mejor. Perfecto, gracias. Quería primero disculparme porque en un programa anterior, que no me acuerdo si fue la semana pasada, te dejamos para el final y te dimos muy poco tiempo. No, está perfecto. Lo bueno es que breve, usted lo sabe, usted lo sabe. Lo bueno es que breve. ¿No quiere que me mande una editorial de 45 minutos? A lo pañi. Ahí está. Sí, Osvaldo. Mirá, el hilo conductor del programa de hoy tiene que ver con los 20 años del kirchnerismo que van a celebrar mañana. De eso hablamos antes con Sabrina Fechel. Vamos, vamos a hacer. Vamos, vamos. ¿En dónde nos encontramos? ¿Con qué columna van? Ahí en la Victoria, ahí en la esquina de la Victoria. Sí, perfecto. ¿Ahí está la columna de los tuiteros? Está igual. Bueno, avisale al gasto arriba, por favor, que vaya preparando los materiales. Bueno, bueno. No, con Sabrina hablamos de esta identificación, de esta apropiación, digamos, de la fecha patria. Por parte del kirchnerismo. Bueno, facilitada por el hecho de esta coincidencia de fecha, ¿no? Pero están apareciendo varios artículos. Ya que lo mencioné a Pañi, el sábado pasado publicó un largo artículo sobre los 20 años del kirchnerismo. Y yo quería ver si te parecía bien que lo enfocáramos desde el punto de vista económico. Por supuesto. ¿Qué representó? Y, a ver, las distintas etapas que tuvo, porque no fue algo uniforme todo el tiempo, ¿no? Desde ya, desde ya. Como siempre es imposible eludir un dato objetivo, que es que cuando Néstor Kirchner asume al poder el 25 de mayo del 2003, lo que se dice el trabajo sucio para reacomodar las cuentas y la macroeconomía ya había sido hecho y con creces por la gestión anterior, la del presidente interino Duhalde, y, bueno, por supuesto, el ministro de Economía, Jorge Remes de Nicob, y además con unas condiciones de los términos de intercambio del comercio exterior argentino, muy, muy favorable por la disparada del precio de la soja. Era, recordemos, lo que se llamaba en ese momento viento muy fuerte de cola dado por la fuerte recuperación de los precios de las materias primas en general y que habían favorecido en ese momento a toda América Latina, no solamente a la Argentina. Eso fue lo que le permitió a Uruguay también salir de su crisis financiera que fue casi simultánea con la de la Argentina. Y entonces, como que tenía... Era Disneylandia para un ministro de Economía en ese momento. Sí. Pero me parece muy importante precisar esto, porque en el relato posterior del kirchnerismo, y el que creo que mucha gente aceptó sin mayor crítica, estamos en una situación pésima en todos los órdenes de la economía hasta que llegue a Kirchner y por su sola voluntad política... Claro, no, por supuesto, no. Ya la economía en... Me parece que desde mediados de 2002 había cambiado la tendencia, ¿no? El valle de la crisis fue junio-julio del 2002, y a partir de ahí, yo me acuerdo, porque ese día, el día de los asesinatos de Costec y Santillán, se produjo, si se quiere, el valor récord del dólar, que se arrimó a los 4 pesos. Pero a partir de ahí, el peso se fue apreciando de manera acelerada, continuó en 2003, para decirlo así, el dólar que llegó a 4 en julio del 2002, en el 2003 ya estaba abajo de 3. La inflación también había... La inflación después del fogonazo de la devaluación ya estaba... Por supuesto, salimos de la convertibilidad sin hiperinflación, ni mucho menos, digamos. Entonces, cuando Roberto... Perdón, cuando asume Kirchner, ya el trabajo sucio, repito, estaba hecho, había superávit comercial, superávit fiscal, pero bueno, yo creo que hay dos... O un gran episodio que para mí define lo que fue la crisis de la cual todavía no podemos salir, que para mí es el tema del congelamiento de tarifas y todo lo que ello conllevó, y a lo largo de casi 20 años, con un irresponsable manejo de la cuestión energética, que fue finalmente lo que terminó comiéndose todas las cajas, todo lo que se gastaba en importación de energía, se comió el superávit fiscal, se comió el superávit comercial, se comió las reservas del Banco Central. Me parece que ese es un episodio, digamos, ineludible y principal para tratar de entender qué pasó desde aquella época, si se quiere, de oro, entre muchas comillas, del primer kirchnerismo, y lo que hoy todavía estamos sufriendo, todo lo que se despilfarró de dólares por no querer aumentar las tarifas a los niveles que correspondían. 20 años de congelamiento con una inflación galopante, ¿no? Mirá, casualmente leí ayer, me puse a buscar por algo que quería investigar un poco, el informe, el famoso informe Previch, que cuando cae, cuando se produce la Revolución Libertad, ahora le encargan a Raúl Previch un informe sobre la economía. Y básicamente, con distintas magnitudes, por supuesto, Previch dice algo similar a lo que estás diciendo vos. O sea, hasta 1945, porque no había inflación en la Argentina, después empieza. Pero él dice que las tarifas de los servicios públicos, de la energía, no habían crecido al ritmo de la inflación. Y que eso tenía unos perjuicios enormes. Habla del atraso tecnológico, de infraestructura. Es decir, en otra escala, porque el kirchnerismo llevó esto ya, creo que al paroxismo, pero hay ahí una política que podemos llamar populista, no sé, desde el mismo carácter. Bueno, por supuesto. Y el otro tema también fue la política deliberada de tasas de interés negativas, es decir, por debajo de la inflación. También. Con lo cual se desincentivaba el ahorro en pesos. Eso provocaba, por un lado, consumo desde ya, pero también había un incentivo claro y explícito a que la gente comprara dólares. Porque finalmente, ¿para qué voy a tener mis pesos en el banco? Si voy a perder el poder adquisitivo, por lo menos me compro el dólar. Y eso también generó una dolarización de ahorros en todas las escalas, ¿no? El pequeño, el mediano, el grande. Y por ahí también está un poco el kit de la cuestión, la utilización de reservas para pagarle primero al FMI 10.000 millones de dólares, pagarle 10.000 millones de dólares a un acreedor que nos cobraba el 3% de interés anual. Y al poco tiempo, le pongo a revuelvo una cosita. Tenía un propósito definido, más allá de la propaganda, de la soberanía. Era librarse de las auditorías, ¿no? Pero está bien, pero termino con una cosita. Pagarle 10.000 millones al fondo que te cobraba el 3% y después venderle bonos a Hugo Chávez a una tasa del 15%. Y después, bueno, la cuestión fondo monetario, que yo me permito ir un poco contra la... El fondo monetario no le hace mal a nadie, al contrario. Te presta plata barata, te pone esos famosos condicionamientos. ¿Cuál es el famoso condicionamiento del fondo monetario? Flaco, arreglar las cuentas, arreglar la macroeconomía y listo. Y te olvidás de mí, vas pagando la deuda según lo pautado, pero saneás la economía. ¿Qué tiene de condicionamiento eso? Y además, perdón, en aquel momento, más que condicionamiento, me parece, ni siquiera querían que hubiera una revisión para que no se existieran las cuentas públicas, ¿no? Tal cual, tal cual. El artículo 4, me acuerdo, vos sabrás más que yo de eso. Sí, sí, el artículo 4 del estatuto, que obliga a una auditoría anual y se hacen informes, etc. Fue de una irresponsabilidad, sobre todo por el contexto en que ocurrieron las cosas, el contexto mundial en el que ocurrieron las cosas, que era todo para salir adelante. Un dato, Argentina es hoy el único país de América Latina, dejemos de lado a Venezuela, es el único país de América Latina que no logró bajar los índices de pobreza e indigencia respecto a los de 2011. Ese es el último dato que yo tengo, sacado de estadísticas del CEVLA, de La Plata, que es un instituto hiperprestigioso a nivel mundial. Pueden haber cambiado un poquito las cosas por el efecto pandemia, pero hasta antes de la pandemia, la Argentina se destacaba justamente por eso. Mientras todo el continente logró bajar en mayor o en menor medida los índices de pobreza e indigencia, Argentina al contrario, tenía al borde de la pandemia, digamos antes de que se declarara la pandemia, niveles superiores a los de una década atrás. Hablame de década perdida, ¿no? Ahora es interesante porque en el discurso de ellos, ellos han llevado adelante una política progresista, siempre usan la palabra inclusiva. ¿Y dónde se ve eso? No, no, es para amargarse cuando se hace algún cálculo, digamos, de dónde estaría hoy el PBI per cápita de la Argentina si desde, yo me acuerdo porque lo pregunté, ¿no? Desde 1975 se hubiera crecido al 2, 2,5% anual. Nada de tasas chinas, ni asiáticas, ni tailandesas, ni nada, ¿no? Y hoy estaríamos con el PBI per cápita de Bélgica. No es una cosa así dicha en el aire, es un cálculo que hizo un economista, creo que Luciano Coan, una vez que yo se lo pregunté. Eso es lo que es amarga, digamos, donde estamos hoy es un caso único en el mundo sin haber sufrido una guerra civil o un episodio de guerra, digamos, no ignoro el episodio Malvinas desde allá, pero de destrucción del PBI, no hay antecedentes en el mundo para un país que más o menos vivió en paz el último siglo. Puede hablarse de un milagro argentino. No, es verdad, sí, porque te soy sincero, Osvaldo, me amargo muchísimo cuando reflexiono sobre estas cosas, porque si esto lo juntás después con el episodio de, no el episodio, el drama de la educación, ya viste para deprimir. Bueno, y seguramente están vinculados también, ¿no? No, pero por supuesto, por supuesto, porque hoy las chances de que un chico que está en un hogar pobre pueda salir adelante son mínimas, y yo, un poco forzando y un poco no, las palabras, pero me animaría a decir que todo lo que se ha hecho con la cuestión de educación en los últimos 30 años en la Argentina, o bueno, ya que estamos hablando de los últimos 20 años, para mí, para mí, y esto te lo planteo a vos como abogado, a ver si me equivoco por mucho, para mí eso sí que fue un crimen de lesa humanidad, lo que se hizo con la educación en la Argentina. Así es, es tristísimo, porque además, no entienden que la educación es lo que le da la herramienta para mejorar en la vida, más que nada, a las personas de menos recursos, los más pobres. Pero, por supuesto... Los que somos de clase media, de alguna manera, digamos, en nuestros hijos, quizá por contacto, podemos llegar a conseguirles... Desde ya, desde ya. El más pobre, el que está aislado, digamos, de esa red de contacto, a ese, al revés de lo que piensa de ellos, a ese hay que exigirle más, no para sacarlo, hay que poner todos los recursos para que ese pueda tener la misma oportunidad que el otro. Lo que pasa es que yo también a veces hago esta figura, y veo en un extremo la caja del Estado, ¿no? Y me imagino una larga, larga, larga fila de gente que va a... que depende de esa caja. Pero antes de que un pobre llegue a la caja, se le metieron por el costado millones de personas o de organizaciones o de gente con poder de lobby para comer de esa caja antes que los pobres. Yo el otro día publiqué una nota donde cuento el nivel de los salarios que se pagan en la Administración Pública Nacional, en los organismos descentralizados, en empresas públicas, y son realmente escandalosos en comparación con el promedio que cobra el país. Y entonces yo eso me lo imagino como gente que, bueno, que logró ubicarse para llegar antes al cheque que le da el Estado y por ende se lleva una porción mayor. Pero hoy hay que mirar a los ojos a un chico de un hogar pobre y decirle, o mejor dicho, hay que tener coraje de decirle, mirá, por todo lo que se hizo en los últimos 20 años en la educación, su nivel de vida futuro va a ser extremadamente más bajo de lo que podría haber sido. Ahora... Ese es un drama. Sí, sí, el drama, y estoy pensando, tanto lo que decís en materia energética, infraestructura, como lo dice en educación, que es un diagnóstico descarnado, irreal e irrefutable. Pero qué difícil para cualquier gobierno recomponerlo, porque los institutos corporativos, los gremios, van a hacer una resistencia feroz. Por supuesto. Yo quedé muy asombrado, o muy gratamente asombrado por la claridad que me expresó en una entrevista que le hice a fin del año pasado al presidente del Banco Central de Perú, Valverde. Sí, recuerdo, lo recuerdo. Sí, sí. Donde él decía, no solamente la independencia del Banco Central o en una cuestión estrictamente económica, sino Perú, de alguna manera, más allá de sus crisis políticas, que son innegables, logró aislar, digamos, al Poder Ejecutivo de todas las presiones corporativas que le pedían alguna facilidad, alguna exención, alguna protección comercial. Y entonces él me contaba que era clave eso también, no solamente la independencia del Banco Central y el orden macroeconómico, sino también armar una suerte de blindaje para que los poderes corporativos no comieran o no sacaran ventaja sobre las generales de la ley, ¿no? Y eso sí que realmente es realmente difícil en la Argentina de hoy, de ayer, y me imagino que también la de mañana, más allá del signo político que asuma el Poder Ejecutivo a partir de diciembre. Sí, porque se pueden tener las mejores intenciones, los mejores equipos técnicos, pero hay que tener una decisión de luchar contra esto y de generar... Sí, porque es acción y reacción, ¿no? Claro, claro. Y de generar los... Digamos, también es el arte de la política, los consensos, o sea, una coalición de ciudadanos contra estas corporaciones, pero eso, por supuesto, que requiere... Y aparte que va a exigir mucha paciencia, porque supongamos que el día uno se hacen las cosas bien y al día dos también y al tres también, pero hay que pedirle paciencia a gente que viene muy golpeada, más allá de las corporaciones, ¿no? Y lo que puedan hacer es no hacer las corporaciones. Entonces, no lo veo muy fácil. Es difícil. Y por lo que estamos viendo, pareciera que cada vez la gente tiene menos paciencia y canaliza su indignación de una forma que... No, y la... Esa construcción de consensos, pero bueno. Exacto. Y la tentación de seguir algún discurso más o menos mágico también está muy presente, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias. Me dicen que ya se nos agota el tiempo. Ahí estamos. Te agradezco nuevamente. Ya sos un columnista habitual de este programa. Ahí está. Un placer. Un placer. Un abrazo. Un saludo para todos. Gracias, igualmente. Bueno, nos vemos el miércoles próximo ya con la presencia de Jorge Enríquez. Que tengan un muy buen fin de semana largo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!